Este es el guppie más exótico con el que contamos. Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Iván Castrejón y bienvenidos sean a un nuevo video en el cual les traigo por fin la separación. Vamos a separar los guppies, tanto los exóticos como los comunes. Ahí tenemos dos acuarios, un acuario de 30 litros y un acuario de 40 litros en el cual ya están mezclados completamente. Supuestamente en el de 30 litros teníamos guppies de un linaje más bonito, unos exóticos. Hay demasiadas variedades de guppies, por si ustedes no están familiarizados con ellos. Hay guppies Dumbo, hay guppies Jumbo, hay guppies que son como betas, dragón, silver. Hay demasiadas variedades, así como también las hay de los betas y de otras especies. También de los guppies hay demasiadas subespecies por así llamarle o especies, no sé si se diga igual. De hecho estos acuarios nacieron gracias a Fer, un suscriptor que ya es un amigo por acá que nos regaló estos pececitos y de repente se nos empezaron a dar pues por montones. Ya saben que los guppies se reproducen muchos, algunos de ustedes me han dicho que a ustedes no se les dan, pero creo que también hay especies dependiendo del agua y la calidad que tengan en sus acuarios. Por ejemplo, a mí no se me dan muy bien los betas, pero siempre estoy aferrado a querer uno. O no se me dan los sumatranos y también estoy aferrado a los sumatranos. Entonces hay ciertas especies que en tu localidad no se te van a dar, pero bueno, ese es tema de otro tipo de videos. Entonces no nos desviemos y en este video van a ver cómo separamos. La verdad no es cosa de otro mundo, simplemente los seleccionamos y los pasamos en una pecera los comunes y en otra los más exóticos para tener ese linaje muy bonito. Así es que vamos a empezar con el video y espero que les guste. Perdónenme por hablar demasiado. Y bueno, chavos, ahora sí llegó el momento de separar a los guppies tanto de este acuario como de este. Este es un acuario de 30 litros, este es un acuario de 40 litros y ambos, como ven, tienen peces guppies. La diferencia es que en este acuario teníamos peces guppies más exóticos, peces guppies, dumbo, si no me equivoco, o dragón, como ese que está ahí. Miren, ese es el papá de todos. Y pues realmente después empiezan a perder pues el linaje, empiezan a salir peces comunes y se empieza a perder. Y de este otro lado también habíamos metido algunos silver, como es el caso de... Ay, déjenme encontrarlo. Como este de aquí. Este que se ve aquí, como eso es silver. Y pues realmente también están perdiendo el linaje. También algunos, como ese que está ahí, como ven, tiene tuberculosis. Así es que esos pececitos también ya no nos funcionan del todo. Así es que pues lamentablemente esos pececitos se los vamos a dar de comer a las tortugas. Y vamos a seleccionar los más exóticos para ponerlos en este acuario y los comunes dejarlos en este otro acuario. Los pensaba dejar al revés, en este acuario más pequeñito a los exóticos, pero realmente quiero dejarles más espacio para ver si nos hacen más linaje. Y aparte este acuario está más a la vista. Así es que pues los más bonitos vamos a dejarlos en este acuario y aquí vamos a tener más control. Los bonitos que salgan los dejamos aquí, los comunes los pasamos acá y viceversa. Así es que ahorita nos encargamos de sacar los comunes de este acuario y los exóticos de este y los intercambiamos. Así es que pues vamos a utilizar esta tinita que tenemos aquí y los vamos a ir seleccionando. Y listo chavos, miren todos estos guppies son los que sacamos que siento yo que son más comunes. Como ven no tienen tanta coloración. De hecho hay algunos que todavía tienen un poquito de coloración, pero en los lados, como es el caso de este, chéquenlo. Nada más que deje de saltar. Veanlo, de los lados. Ay, no sé si lo alcanzaron a ver, pero este tiene un poquito más de coloración. Incluso también hay unos más chiquitos, como este que ven aquí, que pues realmente le falta crecer para ver si es un pez exótico, para ver cómo se desarrolla su colita. Incluso como este que ven aquí, miren. Este de aquí. Vean la colita que tiene. Vean. Si crece más y se hace un pez como mosaico, pues lo regresamos a este acuario. Entonces el chiste de esto es ir viendo cómo van creciendo y cómo se les va desarrollando pues sus aletas y su coloración. Y de este otro lado, pues ya dejamos a los pececitos que sentimos que son más comunes. Creo yo que también dejamos a muy poquitas hembras. Las van a estar ahí acosando. Pero pues vamos a ir viendo. Si no, vamos a dejar puros guppies machos. A ver si no se matan entre ellos. Miren, porque ahí hay una hembra y cuatro la están acosando también ahí en el fondo. Entonces vamos a ir viendo cómo van evolucionando. Y ahorita vamos a sacar también a estos de acá. Pero primeramente ya dejamos en este acuario a los más exóticos. Que como ven, quiero que los vean, que le echen un ojo. Hay algunos rojos, hay algunos mosaico, hay algunos plateados. Creo que ya hay distinta variedad de estos chiquitos. Que pues van a ir dando mejores crías. Y miren, de este otro lado estamos sacando a los exóticos. O a los que creemos que son más exóticos. Como ven, ahí tienen pues las colitas muy bonitas. Véanlos. Qué hermosos están estos, la verdad. Son estos pues algunas de las especies que vamos a estar sacando de este acuario. Y ponerlos en el acuario de los 40 litros. Pero vean nada más, qué bonitos. Tienen sus colores, sus colas muy hermosas. Y esperemos que vayan dando más de estos. Y como ven, este es el guppi más exótico con el que contamos. Véanlo, está hermoso. Y este fue el responsable de que nos dieran o nos salieran muchos más guppis bonitos. Pero creo que ninguno ha salido tan bonito como él. Véanlo. Incluso hasta parece un beta, ¿sí o no? Está hermoso. Y este lo vamos a poner con todos los exóticos, esperando que alguno nazca como él. Y bueno, chavos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido. La verdad, como ven, es muy sencillo, la verdad, separar estos pececitos. Pero bueno, quise hacer un video para que ustedes vayan viendo. Y aparte, me lo pidieron. O sea, desde que hice la remodelación de esos acuarios, me pidieron que hiciera un video separando a los comunes de los más exóticos que tenemos. Dicho eso, aquí está el video dándoles la complacencia a los que me pidieron ese tipo de video. Recuerda que yo tengo un Instagram y que mis mascotas también tienen su Instagram. Por si no quieres seguir a cualquiera de los dos, te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción. También algo que me ayuda mucho es que me regales un like, que comentes, que compartas mi contenido. Pero lo mejor es que te suscribas. Si eres nuevo por acá o acabas de encontrar mi canal, tengo demasiados videos. Casi 300 videos, esperando que algunos te gusten. Estoy seguro que sí te va a gustar alguno para que te quedes con nosotros. Chavos, estamos a nada de llegar a 19 mil suscriptores. Y la verdad, estoy muy contento y muy feliz por ello. Así es que demasiadas gracias a cada uno de ustedes. Y chavos, sin más que decir, nos andamos viendo en el siguiente video. Bye. 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 Bye.